A continuación vamos a hablar de la última hora de varios cracks del Barcelona como son Ansu Fati, Ferran Torres o Dembélé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Dembélé pudo finalmente silenciar los pitos del Camp Nou. El empate entre el FC Barcelona y el Nápoles no ha estado exento de controversia y no solamente debido a la jugada del gol del equipo italiano. Una vez más, Guzmán Dembélé ha cargado con el rechazo de los aficionados del Camp Nou que le dedicaron pitos al momento de saltar al césped para disputar el compromiso frente a los partenopeos que ahora jugarán en casa. Apenas se anunció su salida por el audio interno del inmueble azulgrana, los pitos se hicieron sentir como muestra de repudio a la no renovación del francés y a las acciones de su representante en busca de mejores opciones en el mercado. El contrato del delantero quedará sin efecto el próximo verano por lo que ya se encuentra en libertad para llevar a cabo negociaciones con otros clubes. A pesar de todo, Dembélé supo ir callando paulatinamente los pitos durante el encuentro, creando ocasiones de peligro y mostrando algunos destellos que hicieron recordar su mejor versión, la que de hecho ha sido elogiada por quien fuera su entrenador en el Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, quien ahora dirige al Chelsea, club que ha sonado como posible destino del galo. No obstante, es posible que este episodio continúe suscitándose en el feud azulgrana durante lo que resta de temporada. De hecho, ya se ha escuchado como los aficionados expresan su rechazo hacia el jugador cuando se anuncian los nombres presentes en la convocatoria de Xavi Hernández minutos antes de que el balón comience a rodar en el Camp Nou. Después de hacer pasar un mal momento a la directiva del Barcelona durante el mercado invernal, no hubo acuerdo para enviarle hacia otro equipo. La posibilidad más cercana llegó en forma de rumores que lo vinculaban a Chelsea. Los ingleses pagarían 4 millones de euros al Barça bajo la figura de una cesión con opción de compra obligatoria. Sin embargo, Tuchel desmintió estos contactos. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y es que las predicciones sobre su vuelta a los terrenos de juego son bastante pesimistas. El Barcelona no espera una irrupción triunfante de Ansu Fati esta temporada. Después de decidir el jugador que no desea operarse, ya lo hizo para tratar sus problemas en el menisco. De su dolencia en el bíceps temoral del muslo izquierdo, el club rechaza de pleno meterle prisa y da por hecho, según el diario ASS, que el joven participará en 5 o 6 partidos este curso como mucho. Los azulgranas calculan que esto sucederá a finales de la campaña, cuando la incidencia del atacante dependerá de cómo se encuentre el equipo a esas alturas. Si hay un puesto de Champions League en juego o acceder a alguna fase definitiva del Europa League, puede que su entrada en acción sea clave. Desde otro punto de vista menos épico, quizá para cuando esté de vuelta, los culés ya tengan resultados casi todos sus resultados de este curso y el foco se sitúe en darle minutos para que vaya adquiriendo ritmo competitivo. En todo caso, su mejor versión debe esperar a la campaña que viene, a la 2022-2023. Mientras el Barcelona maquina posibles plazos de recuperación que no desea que sean fijos, Ansu Fati trabaja en Madrid para recuperarse cuanto antes o al menos hacerlo con garantías. Se le ha podido ver junto a Radamel Falcao, futbolista del Rayo Vallecano, confraternizando mientras ambos trabajaban. Vamos a hablar ahora de Ferran Torres y es que acabó el partido contra el Nápoles llorando. Ferran Torres acabó llorando el partido del Barcelona contra el Nápoles en la ida de los dieciséis avos de final del Europa League. El ex del Manchester City se hundió después de un encuentro en el que él fue protagonista por dejar escapar varias oportunidades que el equipo podría haber aprovechado para imponerse. Sus compañeros se acercaron a él cuando estaba encorvado con las manos y la camiseta en la cara para limpiarse. Estos le prestaron su apoyo y poco a poco se recompuso hasta elevar la vista y con mirada taciturna enfilar el túnel de vestuarios como el resto de jugadores menos Gerard Piqué encargado de atender a los medios de comunicación. La frustración culé fue elevada porque el conjunto dominó a los Azzurri en la segunda mitad. Faltó algo más de clarividencia de cara a la portería para haber traducido estas sensaciones en una victoria y ahora a los de Xavi Hernández les tocará viajar a Italia para jugarse allí el pase a los octavos de final. Ferran también fue protagonista en el apartado anecdótico del partido porque salió del vestuario para el segundo acto con una camiseta que no tenía ni escudo ni logotipo de Nike en la primera mitad. Sí que estaban todos los distintivos del futbolista que acabaría anotando el único gol del Barcelona en el duelo. Seguimos hablando de Ferran y es que hay una leyenda del Barcelona que tiene claro que a pesar de acabar llorando el partido no hizo nada malo. Como decimos no fue el día de Ferran Torres, el jugador del Barcelona dio puerta en el empate ante el Nápoles desde los 11 metros pero tuvo una cuantía de ocasiones que no aprovechó y no evitó el tropiezo de su equipo en el Camp Nou. Consciente de sus errores el ex del Valencia acabó abatido. Una leyenda del club como lo es Carles Puyol salió en su defensa y aseguró que dará muchas alegrías al Barça. También apareció el propio futbolista por sus redes sociales y dijo esto no acaba aquí. El último en dar ánimos a Ferran fue nada más y nada menos el único español que ha sido capaz de lograr el Balón de Oro. Luis Suárez Miramontes que habló en carrusel deportivo de la cadena SER. No ha hecho nada malo, no tiene que llorar, dijo el ex futbolista que echó un capote a un jugador que aterrizó en la ciudad condal por más de 50 millones de euros. Y ya para acabar vamos a hablar de Eric García. Zielinski dejó el lado al Camp Nou con el primer gol de la eliminatoria entre Barça y Nápoles. El gol tuvo muchos detalles que destacar. Los culés protestaron un posible fuera de juego pero el VAR dio validez al 0-1. A Eric García le ocurrió como con Mbappé en la final de la Liga de las Naciones. Despejó un balón en el centro del campo que de haber dejado pasar hubiera acabado un fuera de juego de Ozilmen que estaba claramente adelantado. Sin embargo, el central azulgrana intervino, el Nápoles recuperó el balón y tras un primer disparo de Zielinski repelido por Ter Stegen, el jugador del Nápoles fusiló el guardameta alemán para firmar el primer gol. La defensa del Barça estuvo de pena una vez más y las protestas de Xavi Hernández quedaron en nada. El equipo azulgrana estaba haciendo un buen partido pero ese tanto en contra supuso un gran paso atrás para Masinri. En la acción previa, Ferran Torres falló un mano a mano ante Meret tras resbalarse. Por tanto, de lo que pudo ser el 1-0 el partido llegó al 0-1 para el Nápoles descarado en el Camp Nou. Por tanto, esto es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!